Según el teniente Edgar Ochoa, oficial adscrito al organismo de socorro de la capital santandereana, ya son varios los casos de coronavirus que se han presentado a lo largo de este año en la entidad. Durante el transcurso de este año hemos tenido 27 casos positivos entre parte operativa, parte administrativa, de los cuales 22 ya se han reintegrado. Esto ha sido en el transcurso del año, hace aproximadamente 10 días tuvimos los últimos cuatro reintegrados. En este momento tenemos cinco positivos, de los cuales cuatro se encuentran en sus casas aislados. No obstante, en la actualidad la situación que más preocupa es el delicado estado de salud que afronta el capitán Williams Domínguez, quien requiere con urgencia de su revisión a terapia ECMO. Domínguez es uno de los oficiales más distinguidos de bomberos de Bucaramanga. Él es un compañero bombero que ha sido instructor de varios cuerpos de bomberos, es un instructor en rescates, en estructuras colapsadas, es una excelente unidad, la cual estamos extrañando hoy en día su presencia porque es muy valioso, es un héroe, lo consideramos un héroe aquí al interior de bomberos y de toda la ciudadanía, y estamos buscando para él una unidad de terapia ECMO en todo el país. Ha sido una búsqueda intensa para lograr la recuperación de nuestro compañero. Pese a esas circunstancias, la institución se mantiene operando las 24 horas para atender cualquier eventualidad y emergencia en la capital santandereana. Pese a esas circunstancias, la institución se mantiene operando las 24 horas para atender cualquier tipo de bomberos y de toda la ciudadanía.